Esta es La Seda, 107.3 MHz, XHR FM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, transmitiendo desde la Ciudad de México, constituyentes y reforma, La Seda. ¿Cómo están gente bonita? Son las 5 con 45 minutos, ya estamos iniciando aquí en La Seda. No, ya no, ¿verdad? Ya se acabaron las ceremonias de La Seda. Sí, ya se acabaron. Estamos aquí iniciando otro nuevo programa, otro nuevo vlog, con más emoción, ya comidos, ¿verdad? Porque no habíamos comido, por eso andábamos así, así como está, ¿verdad? Ándale, ¿no? Pero bueno, son las 5 con 46 minutos, estamos escuchando a I Was Mad For Loving You de los famosos Kiss. Son las 5 con 46 minutos, estamos aquí en La Seda. 7.7.3 Son las 5 con 46 minutos, ¿verdad? ¡Verdad! Agora, ya estáis bien! Son las 6 con 49 minutos, ¿verdad? Son las 6 con 40 minutos, Division 2, reunidos, E pura ensemblcciones desde la Seda, Gracias por ver el video. 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 Gracias.